Hola amigos, este es el Salmo con el que inicia la Vigilia de Pascua, Salmo 103 de Manuel García de la colección Responde y Aclama. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra, envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la paz de la tierra, bendice alma mía, Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Y repuebla la paz de la tierra. Muchas gracias por sus mensajes, por apoyarnos en este ministerio. Y también sabemos que estos salmos que estamos grabando les están ayudando a que puedan practicarlos y mejorar cómo los interpretan. Así que esperamos que tengan una muy bendecida.